Los niños que visitaron el Parque Nacional de Ferias en compañía de sus padres durante este fin de semana, se divirtieron con las ocurrencias de los animadores de este local que aglutina a los emprendedores del país. Recibieron regalos como premio y hasta disfrutaron de pasear en los carros eléctricos. Los emprendedores son quienes se motivan con estas actividades al vender gran parte de sus productos. A todos les encanta porque es un elote dulce que no es pues, puede saborearlo usted como usted lo quiera con chile, con tajín, si lo quiere sin mayonesa porque hay gente que no le gusta pues, sin mayonesa se le echa su crema, ahí como le gusta a la gente. Y bueno a mis clientes yo siempre le doy su cariñito ahí, su chocolatito para que me vayan a buscar. Las hamburguesas son otro de los productos más apetecidos por grandes y chicos. Gracias a Dios pues el apoyo que hemos tenido, que el mes que ha metido más actividades, ha hecho que la gente venga y consuma más. ¿Qué precio tiene una hamburguesa y cómo va? Por ejemplo una pequeña le cuesta 100 córnovas, incluye la papita y un té frío. Hay una clásica más grande que vale 130, incluye también papa y bebida. Este domingo las actividades continuaron incluyendo la participación de los padres de familia, quienes también se divirtieron de estas actividades que distraen en gran parte a los niños. Amelia Calderón, TV Noticias.